Y siguen los ataques del presidente a los medios de comunicación y se le sigue viendo demasiado la bilis. Eso por un lado está bien y por otro está mal. O sea, sí le está dañando mucho el cuestionamiento público, el cuestionamiento ciudadano que es detonado por los medios de comunicación. Bien, hoy tiene dos momentos. El primero que les llama a golpistas. Muchas gracias, querida Alma Lilian, por tu patrocinio. Primero les llama a golpistas, se va contra ellos, le dice que Loret de Mola, que otra vez y que las casas de su hijo. Bueno, otra vez parecen, de pronto parecen la misma mañanera todos los días. Y después al final hay un cuestionamiento de un periodista que es muy dócil ante él, pero le pregunta, entre otras cosas. Por cierto, una iniciativa que ya presentó Álvarez y Casas sobre los derechos de periodistas y no sobre esa iniciativa, pero sobre el tema. Y el presidente cambió el discurso completamente. No, yo respeto mucho a los medios, a todos ustedes hacen una gran labor. Después de que minutos antes había dicho que la prensa era golpista. El señor está afectado de sus facultades mentales, arrinconado emocionalmente y ahí es donde va a llevar el mayor desgaste como como dictador fracasado, porque eso es lo que es. Entonces, ahí hay que tenerlo. Ahora lo que tenemos que es amarrarle las manos para que deje de destruir este país. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a escucharlo porque me parece muy relevante que estas afirmaciones para un lado y para otro tengan en algún momento, ese es el sentido de esto, que tengan en algún momento consecuencias. Y lo digo porque cuando protestaron, sosteniendo de que todos eran como Loret, dijeron, de que era exagerado lo que yo estaba planteando. No solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas. Nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas porque sostienen que no es dinero público. Yo creo que sí, es dinero público, lo puedo probar. Lo mejor sería que él aceptara, dar a conocer cuánto gana y otros. Jorge Ramos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Alistey. ¿Cuánto ganan estas personalidades? Que no defienden al pueblo. Les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo ese dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción. Y es dinero que deja de recibir el pueblo. Es dinero del presupuesto. O de negociaciones que se hacen para entregar bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares. De estos periodistas, hay quienes ganan dos y hasta tres veces más. Es decir, que ganan como 15 millones de pesos mensuales. Y se erigen, se sitúan como los jueces. Entonces ya basta. ¿Por qué en este caso, que tiene que ver con el bienestar del pueblo, con el sector público, con el servicio público, no se van a dar a conocer estos ingresos? ¿Por qué nada más los servidores públicos? Hoy aparece en el periódico Reforma de que los amenacé. Les tenemos a ustedes y a todos los periodistas de México muchos respetos. Muchos respetos. Miramos lo que hacen. Y consideramos que el periodismo es un oficio noble. Y respetamos mucho el trabajo de los periodistas. Tenemos las diferencias, pero es un asunto que si lo analizamos bien no tiene que ver. Vamos a decir, del todo con el periodismo. Pero la mayoría de los periodistas merecen todo nuestro respeto, nuestra admiración. Siempre. Siempre. Entonces que también tengan eso en cuenta. Es muy difícil hacer el periodismo en los estados. Se topan a veces a diario con los que no quieren ser cuestionados, criticados y los que actúan de manera autoritaria o cobarde, vil. Entonces, nuestro respeto para ustedes. Está loco. Pero dijo que los periodistas deben dar a conocer sus ingresos porque es dinero público. ¿Cómo hace dinero público? ¿Cómo hace dinero público? Pero entonces, no son empleados de gobierno, los periodistas. Si el gobierno les paga por publicidad, es otra cosa. Dan su factura y acabó el problema. No tienen por qué ellos dar a conocer sus ingresos. Bueno, fíjate, adicionalmente dice que la prensa es golpista, que están haciendo algo más o menos similar a lo que pasó. O sea, que están preparando, la prensa está preparando el terreno como pasó en la época de Madero para un golpe de estado. Y dije, ah, chinga, y no, que entonces el golpe de estado, ¿quién lo daría si él es el presidente? No, pero si el ejército está con él. El ejército está con él. Y de hecho le preguntan, ¿usted cree que el ejército entonces le va a dar la... Ah, no, 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 no sé cómo diciendo. Entonces, ¿quién chingado le va a dar el golpe? ¿Los ciudadanos le van a dar un golpe de estado? Golpe de estado blando, dice. Pues, ¿blando o...? ¿Cómo es un golpe blando? O sea, ¿con un cojín? ¿Cómo le va a doler? ¿Con un cojín o con un chingoso? O sea, se enreda tanto en sus propias palabras, en sus... O sea, ¿quiere que den a conocer los nombres de los periodistas que ganan mucho dinero? Pues, a ver, ¿por qué no evidencia a Pigmenio Ibarra que es un magnate de los medios? La que sí recibe dinero público es la jornada que recibe 400 millones de pesos. Más de un millón de pesos diarios. Su comadre, su comadre Carmen Lira, recibe más de un millón de pesos diarios. Quiero ver las cuentas de Carmen Lira. Quiero ver las cuentas de Pigmenio, de Astillero, del Serrano, de todos estos que le aplauden. Vamos haciendo parejos, ¿no? ¿Quiere ver las mías? ¡Órale, sáquelas! Nomás, no se vayan a reír, pues. Ahí sí nos haría un daño moral terrible, pero pues ni modo. Se reirían de nosotros. ¿No? No, 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 están del carajo, de veras. Pero qué bueno que se esté exhibiendo solo, porque estos videos van a servir, literalmente, para enjuiciarlo. Y hay que queden grabados, porque para eso van a servir, para enjuiciarlo. Así es. Bueno, Doña Conchi también, fíjate, una cosa que te quería comentar y que mencionamos ayer. Este, vi en, en, en la página de, serio, no, era de, Gabriel Sama, yo, ayer, periodista de San Cristóbal. Este, ah, ¿por qué me preguntó Álvarez y Casa que por qué no, no te había ido, no te había ido a ver ayer? ¿No? Este, pues, primera porque venimos a esto, ya tendré oportunidad de ir a ver a mi mamá, que está un poquito más retirada que Tuxtla Gutiérrez. Y, este, le dije, y la otra es porque hay, hay bloqueos en, en todo el Estado. En todo el Estado, sí. ¿A cuenta de qué? Bueno, de la reforma eléctrica. Dijo, ah, chingada, ¿cómo que la reforma? Pues, sí, ahora resulta que bloquean en favor de una, o sea, ellos tienen el poder, ¿no? Se llama, este, este, Suasnavar Noticomitán, es la nota, dice, la Organización de la Resistencia Civil, Luz y Fuerza del Pueblo, tiene previsto este jueves 17, o sea, ayer, una movilización la cual contempla bloqueos en las principales ciudades del Estado. Esto, en apoyo a la iniciativa de la ley, no sé, uno se bloquea cosas en contra de, pero a favor, ¿por qué estamos bloqueando a favor de una ley? Güey, ustedes son, entonces, tú estás a favor del gobierno y bloqueas por, no sé, hemos llegado a... Dime. Te voy a explicar, esa supuesta organización, supuesta te digo porque ya no sé si existe, existió hace tiempo, no sé, hace unos seis años o más, existió porque la Comisión Federal de Electricidad estaba mandando tarifas muy altas y los recibos muy altos en la zona rural, surgió en la zona rural. Entonces, hubo alguien que los organizara, inclusive pedían amparo en contra de sus recibos que les llegaban de 10, 15 mil pesos en contra de la Comisión Federal y siempre le ganaba porque no hay un representante legal en cada lugar que responda a los amparos o las demandas. Entonces, surgió una organización popular que se llamaba Luz y Fuerza del Pueblo. Luz y Fuerza, no, sí, Luz y Fuerza. Entonces, estos se pusieron en resistencia a no pagar las tarifas tan altos, los recibos tan altos. Y sí creció mucho porque en todas partes había ese expigamiento de la Comisión Federal que llegaban y les cortaban la luz, inclusive a comunidades enteras. Y así fue como surgió, pero surgió en defensa de las altas tarifas que estaba cobrando Comisión Federal y resulta que ayer bloquearon todos esos caminos en favor a que Comisión Federal de Electricidad se haga la dueña única y monopolista de la distribución de la energía eléctrica. Pero es una tontería, es una tontería, o sea, las manifestaciones son en contra de algo, no a favor de algo. Exactamente. Y además algo que está tratando de imponer el gobierno. O sea, siguen actuando como si no fueran gobierno. Él sigue hablando de la mafia del poder cuando la mafia del poder es él. El régimen de corrupción, el régimen de corrupción es él. Sigue tratando de actuar, se trata de regresar al escenario donde él era la víctima. Sí, porque sigue victimizándose, pues. Y no es solo él, es todos los que se dicen de izquierda y que están en morena, precisamente. Todos. Agárrenle, parejito. 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 ¡Gracias!